Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó enfrente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí. Tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No insistió Jacob. Sí, he logrado tu favor. Te ruego que aceptes este regalo de mi parte y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú. Vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió. Tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños de las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera solo un día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Primero, nosotros iremos detrás, más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. No encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú. Pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los proteja. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir. Ese mismo día, Jacob en cambio viajó hasta Sukkot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sukkot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán a Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. En la tierra de Canaán, una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Amor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre Eloé Israel.